bienvenidos al vídeo polimedia de presentación del tema segundo de la iglesia de la asignatura iglesia sacramentos y moral el tema lleva por título la liturgia de la iglesia soy el profesor ramón navarro gómez el segundo bloque de la asignatura iglesia sacramentos y moral es el estudio de los sacramentos que comienza con un tema introductorio los sacramentos forman parte de la liturgia de la iglesia vamos a estudiar en este tema qué es la liturgia y bien qué es la liturgia pues mirad el concilio vaticano segundo ha supuesto una nueva forma de entender lo que es la liturgia el culto las celebraciones de la iglesia hasta este momento y durante muchos siglos se ha entendido la liturgia como los ritos y las ceremonias de la iglesia pero el concilio nos plantea que la liturgia de la iglesia esas celebraciones deberíamos entenderlas como parte integrante de la historia de la salvación es decir de la comunicación de amor que llega a nosotros la comunicación del amor de dios que llega a nosotros hoy en la iglesia precisamente a través de la liturgia esa es la perspectiva que vamos a adoptar en nuestro tema por tanto es muy importante comprender la relación que hay entre liturgia e historia de la salvación cuáles son las características del culto cristiano pues hay una cosa que se especifica del culto cristiano si nosotros nos vamos a otras religiones por ejemplo vamos a encontrar que todos los fenómenos religiosos tienen distintas formas de culto que se manifiestan ritos que expresan la relación del creyente con dios en el judaísmo es decir en el antiguo testamento encontramos también formas de culto que el pueblo de israel ha tomado de los pueblos vecinos pero con una novedad que es su propia experiencia de dios la experiencia de un dios que se manifiesta en la historia que ha elegido a este pueblo y que ha hecho alianza con él por eso israel da culto a dios no al modo que lo hacen los pueblos vecinos sino dándole gracias por esa obra salvadora y pidiéndole que siga actuando a esto es a lo que llamamos memorial el pueblo israel celebra la liturgia celebra el culto haciendo memorial de las obras de dios y esa celebración también implica un cambio de vida o sea vivir de acuerdo con lo que se cree y se celebra todas estas características de la liturgia del pueblo de israel pasan al culto cristiano que añade como característica propia específica la persona de cristo el hijo de dios muerto y resucitado por nosotros que es el centro de la fe cristiana el culto cristiano tiene por tanto a cristo en su centro y sobre todo a su misterio pascual a su muerte y resurrección en él esa historia de la salvación ha llegado a plenitud cómo son las celebraciones cómo en la liturgia cristiana lo que encontramos son símbolos símbolos signos gestos y palabras el pueblo de israel reconoció la presencia de dios en la historia en acontecimientos de la historia reconoció que dios actuaba a través de ellos por medio de la fe a esto le llamamos dinámica sacramental al hecho de que dios se manifiesta no directamente sino a través de signos los acontecimientos del antiguo testamento por ejemplo y lo mismo pasa con la persona de cristo quien ve a cristo no ve directamente a dios ve a un hombre en la fe la que te dice este hombre es el hijo de dios y lo mismo pasa con la iglesia quien se acerca a la iglesia ve un grupo de creyentes de personas pero desde la fe descubre la presencia de dios una cosa en lo que no vemos y la fe nos permite ver más allá esto es lo que pasa en la liturgia cristiana la liturgia utiliza el lenguaje de los signos y a través del lenguaje de los signos dios se hace presente y se manifiesta y esos mismos signos el agua el aceite y tantos otros son aptos para mostrar esa obra de dios que actúa a través de ellos a través de la liturgia dios se hace presente este es el punto fundamental del tema la liturgia actualiza la obra de la salvación esa es la relación entre liturgia e historia de la salvación en la liturgia el padre nos bendice especialmente por medio de su hijo y nosotros le bendecimos a él como respuesta de alabanza acción de gracia adoración cristo es el don de dios que nos salva por medio de su muerte y resurrección en la liturgia no se repite ese acontecimiento cristo no vuelve a morir pero se actualiza se hace presente llega a nosotros la salvación que cristo nos da por medio de su muerte y resurrección a través de la celebración y por medio de los signos y de los símbolos como por ejemplo el pan y el vino en la eucaristía y es el espíritu santo el que guía y capacita a la iglesia para acoger esa salvación y dar culto a dios por tanto si tenemos que sintetizar la relación entre liturgia historia de la salvación digamos que la historia de salvación es el modo concreto en el que dios ha querido darse a conocer en el que dios ha querido revelarse por medio de acontecimientos de una historia revelarse a sí mismo revelar su voluntad que todos los hombres se salven y lleguen a conocerlo pues bien esta historia de la salvación continúa y llega a nosotros porque cristo está presente en la iglesia y especialmente en la liturgia a través de los signos símbolos gestos y palabras que la componen de forma de esta forma participar en la liturgia significa unirse a cristo encontrarse con cristo y unirse a él él se ha ofrecido al padre en la cruz en obediencia el cristiano se une a cristo ofreciendo su propia vida por eso el culto a dios en el cristianismo no es solamente la celebración sino también la vida que queda fecundada por esa celebración y transformada la liturgia el momento de la celebración es el encuentro con cristo vivo que transforma la vida del cristiano por eso hemos hablado de esa dinámica sacramental de ese diálogo la liturgia igual que toda la vida del creyente es un diálogo una relación personal con dios que se expresa por medio de esos símbolos y de esas palabras de la liturgia dios se revela no solamente en la liturgia sino en la creación en el hombre en cristo en la iglesia pero especialmente el encuentro con él se hace muy intenso en la liturgia y en los sacramentos es verdad que no todo en la vida de la iglesia en liturgia la liturgia no agota la vida de la iglesia es que vive su relación con cristo en el ámbito de la fe por medio del testimonio del anuncio del evangelio en el de la liturgia de la celebración como estamos estudiando y en el de la vida por medio de la caridad y por medio de la construcción de un mundo más justo la liturgia no es toda la vida de la iglesia pero sí es algo central por eso ya el tema después de todo esto entrar a explicar algunos aspectos concretos de la liturgia cristiana empezar a explicar lo que es la celebración que es la liturgia en acto los cristianos nos reunimos para celebrar bueno que es una celebración celebramos a jesucristo celebramos el misterio pascual de cristo siempre y luego hay unos aspectos concretos que yo voy explicando en los apuntes quién es el que celebra podríamos decir pues nosotros la iglesia no el que celebra primariamente es cristo y cristo asocia a la iglesia porque él es el que ha ofrecido el verdadero culto del padre sin él no podríamos hacerlo y nuestra celebración no sería un culto verdadero la reunión de los cristianos para la celebración se llama asamblea y toda la asamblea forma parte toma parte en la celebración porque toda la asamblea está llamada a encontrarse con cristo a través de la palabra y a través de los signos evidentemente la asamblea a estar presida por un ministro ordenado cómo se celebra cuáles son los elementos de la celebración pues ya los hemos explicado un poco la palabra de dios que es proclamada en la celebración hay una parte de la acción que la liturgia de la palabra pero la palabra de dios lo impregna todo es una realidad amplia luego esos símbolos gestos y palabras esos símbolos gestos y acciones que es un lenguaje no verbal a través del cual cristo se hace presente y por medio de esos signos se construyen los ritos y el conjunto de ritos en la celebración por tanto hemos dicho el símbolo es un ámbito de significación apto para mostrar esa presencia de cristo hay muchos tipos de signos personas elementos materiales gestos actitudes objetos colores los iréis estudiando en el tema donde se celebra bueno el cristianismo no tiene templo no tiene un lugar donde sea necesario ese lugar para celebrar tiene iglesias la iglesia no es un templo la iglesia es un lugar apto para la celebración que tienen los distintos lugares el ambón el altar la sede etcétera y que es también una catequesis sobre lo que la iglesia personas constituyen esa comunidad de creyentes el tema acaba con una presentación de lo que es el año litúrgico el año litúrgico en la distribución de las celebraciones de la iglesia en el culto del año al principio en la iglesia primitiva el año litúrgico no existía existía solamente el domingo los cristianos se reunían en domingo para celebrar la eucaristía luego poco a poco se fue desplegando progresivamente este conjunto de celebraciones en el siglo segundo aparece ya la pascua anual un domingo al año se celebra de forma muy solemne la resurrección de cristo luego aparecerá un tiempo de 50 días que prolonga esa fiesta de la pascua y un tiempo que la prepara que es la cuaresma donde los que se iban a bautizar en pascua hacían su preparación inmediata más adelante en el siglo sexto se introduce la fiesta de navidad en roma y su tiempo de preparación que es el adviento y poco a poco también se configuran las celebraciones de la virgen maría y de los mártires y de los santos el año litúrgico hoy tiene dos grandes dos grandes polos que serían la pascua celebración de la muerte y resurrección de cristo y la navidad la cerración del nacimiento y dos ciclos un ciclo de celebración que son los tiempos litúrgicos aviento navidad cuaresma pascua tiempo ordinario y un ciclo santoral las distintas celebraciones de los santos y de la virgen maría y también algunas del señor que se van distribuyendo a lo largo del año en fechas fijas siempre celebramos lo mismo esto es muy importante que lo tengáis presente siempre se celebra el misterio pascual de cristo su muerte y resurrección que se despliega en toda su riqueza a lo largo del año el domingo es central en el año litúrgico porque es el día de la asamblea de la escucha de la palabra de la eucaristía del gozo y de la alegría es en definitiva el día del señor y acaba el tema explicando un poquito que la liturgia de las horas la liturgia de las horas en la oración oficial de la iglesia por medio de la cual se santifica el transcurso del día en momentos de oración utiliza textos de la escritura especialmente los salmos hay algunos cristianos que están obligados a rezar las los sacerdotes los religiosos las monjas etcétera y también muchos laicos lo hacen las principales horas serían la oración de la mañana que son laudes y la oración de víspera que la oración de la tarde y más o menos aquí acaba el tema os recuerdo que en vuestro estudio personal debéis en la pestaña unidad didáctica 2 está equivocado debería decir 2 tenéis que visualizar este polimedia y bajar el texto del tema y trabajarlo cuando ya lo hayáis hecho hacéis las tareas participáis en el foro y cuando estéis preparados hacéis el test online y pasáis a la unidad didáctica siguiente en la próxima tutoría plantearemos dudas sobre la unidad de acuerdo con el con el cronograma traerlas por favor ya preparadas para que podamos aprovechar bien la tutoría y no sea solamente yo volver a explicar el tema y ya sabéis que los resultados lo que hablemos en la tutoría lo tendréis disponible en un archivo que colgaremos en recursos la siguiente unidad estará disponible en la fecha indicada en el cronograma si quieres pasar antes bueno lo podrás hacer cuando cumplan los con los requisitos imprescindibles vas a ver el polimedia y bajar el texto de la unidad pero recomendamos que lo hagas en la fecha que aparece en el cronograma para llevar un ritmo de estudio adecuado a lo largo del curso pues por lo demás muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema